Ya se llenó Ya se llenó Ya se llenó En el que no se llega En el catarrán Si se llenó Y la cruza con su cara ya bailó Y no quiero ver la boca sin la cabeza Y no soy para truco, como tenga un jugo Y no soy para nadie con mi corazón Y no soy para truco, como tenga un jugo Y no soy para truco, como tenga un jugo Y no soy para truco, como tenga un jugo Y no soy para truco, como tenga un jugo Nunca existe compromiso Llega bien porque Quiero que buscamos el piso Me cuesta mucho para no culpar Pero que voy en mi boca Mi rosa me dijo a mí No se cuesta contiguiera Todo mi tomate Que se te cae en el camino No te cuesta contar tema Cuestairda Que se te cae en el camino Va a pasar a la polesten No me cuesta contiguiera Y no me cuesta contiguiera Solo otra vez Quiero que buscamos el piso De la roca Cámbiame, cámbiame ese zoom Más pasión de cobaludas Más pasión de cobaludas Más pasión de cobaludas Baila, baila, baila de boca Baila, baila de boca Baila de boca Si ya lo quieres, quiera con vos Baila de boca Baila de boca Baila de boca Baila de boca Bota, boca Baila de boca Baila de boca Baila, baila de boca Acaa